¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto verlas y verlos nuevamente para acompañarme en una práctica de yoga. El día de hoy vamos a trabajar el primer chakra. Los chakras son conexiones energéticas y son conductos para conectar nuestro cuerpo y nuestra mente. Les traje aquí una imagen de dónde están colocados nuestros chakras. Como en otras sesiones lo hemos visto, están a lo largo de nuestra columna vertebral. Y el chakra que vamos a manejar hoy, que vamos a energetizar, que vamos a fortalecer, que vamos a abrir estos canales energéticos, es el primer chakra, el chakra muladhara. Muladhara significa raíz. Entonces está asociado con la solidez, con la estabilidad, con el arraigo. El elemento que tiene que ver con muladhara es la tierra. Entonces a partir de la tierra vamos a generar energía. Ya sea que tengamos las manos en la tierra, o nuestros pies, o nuestras rodillas. Entonces vamos a ser muy conscientes de trabajar eso. El chakra muladhara se encuentra en la base de la columna vertebral. Entonces para que ustedes sepan en dónde está. Y tenemos siete chakras desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla. ¿Ok? Entonces hoy vamos a trabajar muladhara. Está asociado con el color rojo también. Entonces bueno, dentro de la filosofía del yoga, los chakras son muy importantes porque nos generan energía. Y bueno, vamos a empezar con esto para hacer algunas secuencias. Entonces te pido que estés en su kassana, en una postura fácil, en una postura cómoda para ti. Recuerda que en las posturas de piso, lo más importante es que tus isquiones, tus dos huesitos que están en los glúteos, estén bien pegados, bien arraigados a la tierra. Entonces saca la carne de tus glúteos. Estira columna, lleva hombros hacia atrás y hacia abajo. Cierra ojos. Ve respirando profundo. Lleva tus muñecas en las rodillas y deja caer tus manos. Concéntrate. Aleja las distracciones. Si te llega algún pensamiento, déjalo pasar. Únicamente concéntrate en tu respiración, en tu postura. Sé consciente de lo que estás haciendo. Dedícate estos 40 minutos a ti misma, a ti mismo. Respira profundo. Inhala y ensala únicamente por la nariz. Respira. Como cada clase, trae una intención para esta práctica. ¿Qué quieres trabajar el día de hoy? Es tu sankalpa. Respira profundo. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Junta palmas de las manos. Y lleva tus manos al centro del pecho para llegar en Anjali Mudra. Que tus dos pulgares de las manos toquen tu pecho, generando una conexión. Ligeramente, haz una fuerza entre las palmas para generar más energía en tu cuerpo. Respira profundo. Respira profundo. Para iniciar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra OM. Siente la vibración que hace en tu pecho. Inhala. Poco a poco, ve llevando tus manos en las rodillas y ve abriendo tus ojos suavemente. Vamos a calentar nuestro cuerpo y vamos a llevar la cabeza hacia atrás. Inhala. Inhala. Exhala. Redondea espalda. Barbilla el pecho. Mirada hacia tu ombligo. Inhala. Abre el pecho. Mirada hacia arriba. Exhala. Redondea espalda. Barbilla hacia el pecho. Mirada hacia tu ombligo. Dale esa flexibilidad y movilidad a tu columna vertebral. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Redondea espalda. Barbilla el pecho. Mirada hacia tu ombligo. Se consiente del movimiento. Respira. Exhala. Inhala. Brazos arriba. Y en la exhalación llevas tu brazo izquierdo a tu rodilla derecha haciendo una torsión. Mira por arriba de tu hombro derecho. En la inhalación estira tu columna vertebral. Lleva tu mano derecha lo más pegada a tu glúteo derecho para que tengas mejor alineación. Y en la exhalación intenta profundizar en la torsión. Que tu abdomen se vaya lo más que puedas hacia el lado derecho. Estamos eliminando toxinas, activando nuestro sistema digestivo. Mira por arriba de tu hombro. Estira. No encorves tu espalda. Que tus hombros no estén pegados a las oretas. Dale a la altura. Inhala. Regresamos. Brazos arriba. Exhala. Torsión a la izquierda. Brazo derecho. Rodilla izquierda. Inhala. Respira. Concéntrate en los movimientos. Sé consciente de cada uno de ellos. Profundiza en la exhalación en tu torsión. Con tu mano derecha haces una palanca con tu rodilla. E intentas ir más allá. Inhala. Exhala. Regresamos al centro. Inhala. Exhala. Poco a poco bajamos los brazos. Ahora vamos a, con nuestra mano izquierda, vamos a tomar nuestra oreja derecha. Y vamos a llevar nuestro cuello hacia el lado izquierdo. Con suavidad. No lo forces. Únicamente hazlo ligero y suave. Tu brazo derecho está estirado. No encorves tu espalda. No cierres pecho. Abre tu pecho. Dale espacio a los pulmones, a tu oxigenación. Respira profundo. Siente el estiramiento del cuello. Inhala. Exhala. Salimos de la postura. Ahora vamos del lado, del otro lado. Brazo derecho arriba. Y tu mano derecha toca tu oreja izquierda. Y estira tu cuello. Estira tu brazo izquierdo. Abre pecho. Mirada hacia enfrente. Respira. En la próxima exhalación salimos de la postura suavemente. Ahora vamos a hacer círculos con los hombros hacia adelante. Lubricando la articulación de los hombros. Respira profundo. Sincroniza tu respiración con los movimientos hacia atrás. Cambiamos de dirección. Cambiamos de dirección. Articulando. Calentando la articulación de los hombros. Detenemos. Detenemos. Vamos a hacer círculos hacia enfrente y hacia atrás, dándole flexibilidad a nuestra cadera. Recuerda que en cada exhalación tenemos más flexibilidad. Inhala cuando vas atrás. Exhala cuando vas al frente. Haz los amplios. Únicamente te pido que tus isquiones no se quiten del tapete. Que estén bien arraigados. Recuerda. Hacia la tierra. Muladhara tiene que ver con la tierra. Es su elemento la tierra. Entonces, ahorita estamos también activando nuestro primer chakra. Es la raíz. Hacia el otro lado. Cambiamos de dirección. Detenemos. Muy bien. Vamos a empezar con la secuencia. Recuerda tener muy consciente lo que estamos trabajando. ¿Ok? Nos vamos a poner boca arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar con la fuerza del abdomen y poco a poco, palmas hacia arriba y rebajando poco a poco, hacia abajo, con control. Quedamos con toda la espalda en el tapete. Recuerda, la alineación de tu cadera tiene que ir tus dos crestas ciliacas hacia arriba. Entonces, alineas tu cadera, tu espalda, que esté arraigada la tierra, bien pesada hacia abajo. Entonces, vamos a inhalar y exhalar. Vamos a llevar las dos rodillas hacia nuestro abdomen. Con una ligera, vamos a apretar ligeramente nuestras rodillas hacia nuestro abdomen. Inhala. Exhala. Bajamos nuestros pies, pero no van a tocar el piso. Se queda ligeramente arribita del piso. Entonces, estamos activando nuestro primer chakra, muladada. Vas a generar tensión en tu abdomen bajo. Lo sientes inmediatamente. Inhala. Llevamos rodillas hacia el pecho. Al momento de que oprimimos ligeramente nuestro abdomen, le estamos dando un masaje a nuestros órganos abdominales. Inhala. Exhala. Baja los pies sin que toque. Si es muy fuerte para ti, no pasa nada y que toque. Si puedes o inténtalo. Recuerda no quedarnos en nuestra área de confort. Quedas unos segunditos aquí. Inhala. Exhala. Llevamos nuestras piernas hacia nuestro pecho. Inhala. Inhala. Nuevamente. Una vez más. Estén consciente del movimiento. Contrae tu abdomen. Regresa. Respira profundo. Dejamos caer nuestros pies al tapete. Estiramos pierna izquierda. Y te pido que si tienes un cinturón, lo utilices o si tienes una chalina o un suéter, lo tomes. Si no lo tienes, no pasa nada. Yo aquí tengo un cinturón de yoga, pero es la misma función. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a abrir los canales energéticos de nuestras piernas. Que, recuerden que Muladhara se encuentra en la base de la columna. Entonces, nuestras piernas son nuestras raíces. Es lo que soporta también a nuestra columna. Entonces, lo que vas a hacer es flexionar tu pie. Si tienes un cinturón, vas a llevar tu cinturón en el arco del pie derecho. Doblas tu rodilla y tu rodilla va a ir hacia tu pecho. Tu pie está a la altura de tu cadera. Inhala. Exhala. Sube tu pierna derecha. Empuja tu talón hacia arriba, hacia el cielo. Tus deditos están mirando hacia tu frente. Si no tienes el cinturón, haz la misma postura. Inhalas, bajas. Aprieta tu abdomen. Tus manos puedes llevarlas en el tapete para ayudar. Inhala. Exhala. Exhala. Enfuga tu pie. Respira profundo. Estamos activando también nuestros muslos. Inhala. Baja. Exhala. Y ahora lo que vamos a hacer es, si tienes tu cinturón, repito, si no tienes no importa, lo ponemos en el arco. Inhala. Exhala. Y ahora vas a tomar tu cinturón con la mano derecha, los dos lazos. Y vas a inhalar, exhalar y abrir tu pierna derecha. Lo que tienes que fijarte es que tu glúteo izquierdo no se eleve. Tiene que estar bien fijo en el tapete. Entonces, abre. Si no tienes el cinturón, no pasa nada. Lo tienes aquí. Inhalas y exhalas. Y bajas. Ahora, si tienes mayor flexibilidad, con tu índice y anular, los llevas hacia tu pulgar de la planta del pie. Cierras el candado con tu dedo gordo de la parma de la mano. Inhalas. Exhalas. Abres. No es necesario que caiga hasta el piso. Lo que importa aquí es la apertura de cadera y abrir los canales energéticos de nuestras piernas e ir generando energía hacia nuestro cuerpo. Respira profundo. Recuerda, el glúteo izquierdo no se debe levantar. Si sientes que se está levantando, entonces sube un poco más tu pie y ahí está bien. Si no tienes mucha flexibilidad, puedes poner una silla aquí y que te recargue. Por ejemplo, yo tengo aquí un bloque. Puedes poner el bloque y que recargues tu pie aquí. Entonces, estás abriendo de todas formas tu canal energético de las piernas. Exhalando. Cerrando. Última vez lo vamos a hacer. Inhala. Exhala. Abres. Respira profundo. Cerramos con delicadeza. Inhala. Ahora cambiamos de mano. La izquierda lo va a tomar y vas a inhalar y ahora lo vas a abrir al lado izquierdo. En esta postura, por supuesto que vas a elevar el glúteo derecho. Entonces, ve hacia la izquierda y tu mirada va a ir hacia enfrente, hacia arriba. Tu brazo derecho lo puedes abrir hacia la derecha. Respira profundo. Respira profundo. Si no tienes el cinturón, no pasa nada. Lo puedes hacer sin cinturón o con algún suéter o algo que te ayude a hacer la función del cinturón. Inhala. Exhala. Inhala. Regresamos. Quitamos el cinturón. Bajamos nuestra pierna. Estiramos la pierna derecha. Y ahora vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo. Flexionamos pierna izquierda. Inhala. Exhala. Sube pierna derecha. Digo izquierda, perdón. Pones en el arco tu cinturón. Inhala. Baja la rodilla hacia tu pecho. Inhala. Exhala. Tu pierna derecha está estirada y con pie en flex. Estira poco a poco. Intenta que tu corda esté bien estirada. Poco a poco tendrás mayor flexibilidad. Tu pie no debe de rebasar las caderas. No necesito que venga hacia tu cara. Necesito que esté bien encuadrada con tu cadera. Inhala. Baja. Exhala. Poco a poco sube. Empuja. Una vez más. Inhala. Baja. Exhala. Sube. Ahora vamos a tomar el cinturón únicamente con la mano izquierda. Inhala. Exhala. Abrimos hacia el lado izquierdo. En donde llegue. Si es aquí, está bien. Si te tiembla el pie, deja que tiembla el pie. Es parte del ejercicio. Es parte de esta energía que estamos generando. Concéntrate en la mano derecha. Concéntrate en los movimientos. Tu pie derecho sigue en pie. Inhala. Exhala. Poco a poco cerramos el compás. Ahora con la mano derecha. Ahora con la mano derecha vamos a tomar el cinturón. Inhala. Exhala. Ábrese a la derecha. Tu mirada hacia enfrente y tu brazo izquierdo hacia el lado izquierdo. Lo abre. En cruz. Palma hacia arriba. Relaja. Bien flexa el que está estirado. Respira profundo. Inhala. Exhala. Sube tu pie poco a poco. Quita el cinturón. Déjalo a un lado. Lleva tus dos piernas hacia tu pecho. Inhala. Exhala. Lleva tus piernas hacia el tapete. Ahorita ya tenemos una energía muy fuerte en todas nuestras piernas. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la postura del puente. Lleva tus pies lo más cerca hacia tus glúteos. Y lo que vamos a hacer es que al exhalar vas a subir tu cadera. Vas a subir el pecho y abrirlo. Vas a cerrar tus hombros. Y todo al mismo tiempo. Ok. Sé consciente de cada movimiento. Tu energía está en la planta de los pies. Entonces la planta de los pies va a agarrar de energía a todo tu cuerpo. Entonces lo hacemos. Coloca tus palmas en el piso. Imagina que estás empujando con tus palmas la tierra. Inhala. Exhala. Sube, 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 sube. Cierra tus hombros. Junta tus homóplatos. Tu plexo solar está mirando hacia arriba. Es decir, donde está tu ombligo es para arriba. Sube tu cadera. Aprieta tus glúteos. Que tus rodillas no se abran. Están paralelas. Activa tus muslos, tu aductor. No gires tu cabeza porque puede lastimar tus cervicales. Mira hacia arriba. Estamos trabajando desde nuestro primer chakra que es la base de nuestra columna vertebral. También el segundo que está en el sacro. El tercero que está en el plexo solar. Y el cuarto chakra que está en el corazón. Entonces, energiza todo tu cuerpo. Arriba. Inhala. Y exhala. Si quieres profundizar más en esta postura, puedes llevar tus manos en la zona lumbar. Y subir. Vas a abrir mucho más el pecho. Y vas a subir más tu cadera. Respira profundo. No abras tus piernas. Respira. Si quieres ir a la otra variante, entrelazas tus dedos de las manos. Estiras. Y también abres mucho más tu pecho. Recuerda que las aperturas del pecho son descargas emocionales. Aprieta tus glúteos. Inhala. Exhala. Te puedes quedar en cualquier variante. En esta, con las manos hacia la tierra, con las manos en las lumbares, o estirando con entrelazadas tus dedos. Inhala. Exhala. Poco a poco. Vértebra por vértebra. Vas bajando en la postura y saliendo de ella. Con cuidado. Con delicadeza. Toma tus rodillas. Aprieta ligeramente al pecho. Inhala. Exhala. Relaja. Estira pierna izquierda. De izquierda. Estira pierna derecha. Y poco a poco nos vamos a girar del lado derecho para quedar boca abajo. Entonces, vamos a tener nuestra barbilla en el piso. Vamos a estirar nuestro brazo derecho, nuestro brazo izquierdo. Tus dos pies están estirados. Y vamos a prepararnos para entrar a la postura de la langosta. Entonces, vas a inhalar y en la exhalación vas a subir tu pierna derecha. Inhala. Exhala. Sube pierna derecha. Estira. Nos quedamos aquí tres segundos. Estamos fortaleciendo el lumbar. Tu pelvis también se está fortaleciendo. Está bien arraigada al piso. Relaja. Inhala. Pierna izquierda arriba. Estira. No alces tu pecho ni tu barbilla. Tu barbilla está tocando el piso. Relaja. Ahora vamos a subir las dos piernas en la exhalación. Inhala. Exhala. Sube. Estira tus pies. Bajamos. Poco a poco. Inhala. Y en la exhalación vamos a subir nuestro pecho y nuestras dos manos van a ir hacia atrás. Vas a hacer una rotación de tus hombros hacia atrás. Inhala. Exhala. Sube pecho. Rota hombros hacia atrás. Estira brazos. Activa. Mirada hacia enfrente. Tu drishti, tu mirada, es hacia enfrente. Estira. Abre pecho. Estamos haciendo una hiperextensión en los hombros. Junta. Intenta juntar homóflatos atrás. Inhala. Inhala. Exhala. Bajamos. Poco a poco y con suavidad. No es de golpe. Es con control de tu cuerpo. Ahora, en la próxima exhalación vas a subir pecho, brazos y las dos piernas. Si crees que es muy fuerte para ti, puedes únicamente hacer que suban tus piernas o tu pecho y tus brazos. Inhala. Exhala. Subimos. Estira. Estamos fortaleciendo el lumbar. Nuestra pelvis está arraigada en la tierra. Entonces, estamos trabajando nuestro mulabara, nuestro primer chakra. Estira. El arraigo. Solidez. Equilibrio. Concentración. Inhala. Respira profundo. No dejes de respirar. Exhala. Bajamos con control. Inhala. Exhala. Lleva dos brazos con una almohadilla al frente y deja recargada ahí tu frente. Relaja. Suelta tensión. Nos quedamos aquí. Dos respiraciones. Inhala. Exhala. Lleva tus manos al lado de tu pecho. Y con la fuerza del abdomen llevamos glúteos hacia nuestros talones. Los glúteos bien pesados para que lleguen a tus talones. Estira. Estira. Y ahora vamos a llevar frente hacia el piso. Estira tus brazos. Alinea la columna vertebral. Estira. Estira. Únicamente está tocando el tapete, tus manos y tu frente. Tus antebrazos no. Inhala. Inhala. En la exhalación te vas a deslizar hacia enfrente para llegar a una cobra. Recuerda. La cobra, tu pelvis está en el piso. Tus codos están pegados a tus costillas. Estira. Apertura del pecho. Mirada hacia enfrente. Inhala. Exhala. Baja la frente hacia el piso. En la exhalación vas a empujar la tierra con tus manos y vas a subir una cobra. Inhala. Exhala. Sube una cobra. Estamos activando y fortaleciendo nuestro muladara, nuestro primer chakra. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Sube. Si te es difícil esta, quédate aquí en espinja con tus antebrazos. Mirada hacia enfrente. Inhala. Exhala. Balazana. Estira. Tus glúteos bien pesados hacia tus talones. Estira. Alinea tu columna del pebrón. Respira profundo. Esta postura te ayuda a la fatiga, a la alineación de la columna. Inhala. Exhala. Lleva tus manos hacia tus rodillas. Y poco a poco y con control y suavidad nos vamos a ir subiendo. Redondita la espalda. Poco, 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 poco. Nos vamos a ir al frente de nuestro tapete. Y vamos a ponernos en Tadasana. Vamos a inhalar. Arqueas de espalda. Inhala. Exhala. Uttanasana. Ardhautanasana. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás. Tabla. Perro para abajo. Respira profundo. Respira profundo. Tu mirada baja hacia el ombligo. Tus manos están más estiradas que a la altura de tu cabeza. Estira y tus palmas. Empuja la tierra con tus palmas para que alargues mucho más la cadera. Si debes alzar tantito los pies y flexionar, no importa, pero estira la columna vertebrana. Ahorita estamos activando también nuestra ombuladora y nuestra estabilidad la da nuestras manos y nuestros pies. Estira. Esté consciente. Inhala. Encapada con pierna derecha. Pierna derecha arriba. Estira. Inhala. Exhala. Tu pie va a ir en medio de tus dos manos. Corredor. Bien fuerte tu abdomen. Bien fuerte tu cuadriceps. Tienes que hacer 90 grados. Tu rodilla no debe de pasar. Tu pie derecho. Mira hacia enfrente. Inhala. Y en la exhalación vas a bajar rodilla izquierda. Pones el empeine entre el piso. Inhala. Exhala. Estira tu pierna derecha. Tu mirada va hacia los dedos de tus pies. Tus manos deben de ir a la misma altura. No quiero que un esté más adelante que otra porque ahí estás generando una mala alineación y puedes lastimar tu columna vertebral. Entonces, si están aquí, las dos aquí, si puedes un poquito más adelante está bien. Si tienes unos bloques o unos libros o algo, puedes ponerlos para que tu espalda no se encorde, sino que esté recta y hasta donde llegues. Puedes mirar hacia tus pies o si no, mira hacia enfrente. Si necesitas más altura, pues pones más libros y lo pones aquí. Depende de tu flexibilidad. Recuerda, inténtalo. Si no, vamos a intentar. Si tienes mayor flexibilidad, mira hacia enfrente. No necesito que tu cabeza llegue aquí. Me interesa más que tu abdomen toque el muslo. Respira. Ahora, inhala. Exhala. Inhala. Sal de la postura. Ahora pierna izquierda hacia enfrente. Estira. Estira. Respira profundo. Estamos haciendo un estiramiento fuerte en tu corba, en tu pie, en toda la parte posterior de tu pie. En tu cadera también porque estamos haciendo flexión hacia enfrente. ¿Ok? Respira. Concéntrate. Inhala. Exhala. Salimos. Vamos a niño. Balájana. Estira. Inhala. Exhala. Pasamos por cuatro puntos. Elevamos cadera. Perro boca abajo. Estira. Inhala. Exhala. Ven un gringo si no es posible. Llega hacia tus manos. Arda, uttanasana. Expira. Elonga, tu columna vertebral hacia adelante. Inhala. Exhala. Uttanasana. Relaja. Si quieres, puedes tomarte de los brazos, de los codos y balancearte ligeramente. No cierres tus ojos en esta postura porque te puedes marear. En esta postura, tu peso va ligeramente hacia adelante, hacia los dedos de los pies. Suelta. Poco a poco y radunito salimos de la postura. Inhala. Bracos arriba. Arquea. De lado a lado. Quita tensión. Inhala. Exhala. Salimos. Suelta tensión. Flexiona una y otra. Bueno, aprovecho este tiempo para decirles que muchas felicidades en estas fiestas decembrinas. Mañana es Navidad. Así que, pásenla muy bien con su familia. Disfruten estos momentos de armonía, de paz, de equilibrio contigo misma, con tu ser. Denle un fuerte abrazo a todos sus familiares. Y comen muy rico. Así que, felicidades para ustedes y para toda su familia. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a abrir nuestro compás. Vamos a irnos a la postura de la diosa. La postura de la diosa nos da muchísima energía. Nos da muchísimo poder. Nos energiza desde los pies hasta la coronilla. Así que, abre tu compás. Tus pies están ligeramente hacia afuera. Tus rodillas, cuando vamos a bajar, van a ir hacia los pies. No las lleves hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, al exhalar, vas a bajar. Y lo que vas a hacer es ir recta tu columna. No saques los glúteos, sino rota tu cadera hacia el frente. Inhala. Exhala. Baja. Que tus muslos estén paralelos al tapete. Si vas a quedarte aquí, está bien. Intenta bajar un poco más. Inhala. Sube tus brazos. Exhala. En 90 grados. Bien poderosa está esta postura. Es la postura de la diosa. Vamos. Aguanta. Inhala y exhala. Abre tu pecho. No cierres tu pecho. Ábrelo. Siente esta postura. Inhala. Exhala. Exhala. Subimos. Estiramos. Nuevamente. Inhala. Exhala. Baja. Postura de la diosa. Si puedes, baja un poquito más. Vamos. Concéntrate. Estamos activando muladara banda. Tu primer chakra. Recuerda. La raíz. La solidez. La estabilidad. Inhala. Vamos. Unos segunditos más. Exhala. Salimos. Cerramos con paz. Poco a poco. Inhala y exhala. Quita tensión. Relaja. Perfecto. Ahora vamos a hacer una de equilibrio. Porque recuerden que muladara nos ayuda a la solidez, a la estabilidad. Entonces vamos a poner un poco a prueba nuestro equilibrio. Vas a inhalar y a la exhalación vas a llevar tu peso del lado izquierdo. Vamos a hacer la postura del arma. Hay tres niveles. El primero es que pongas tu talón en la pierna izquierda. Únicamente recargado. La segunda es llevar la planta de tu pie derecho aquí en la pantorrilla. El tercero es llevar tu talón derecho hacia la ingle. Entonces tú, el que mejor te sientas. Recuerda que cada postura tiene que ser cómoda para ti. Y tienes que estar estable. Entonces puedes empezar en el uno y ver si puedes hacer el dos o el tres. Entonces inhala. Exhala. Concéntrate. Tu drishti es al centro. Puedes quedarte aquí. Puedes llevar tus manos en Anjali Mudra. Concéntrate. Respira. Si te caes, no pasa nada. Es como en la vida. Te caes, respiras y regresamos a la postura. Y a veces regresamos con muchísima más fuerte y más solidez. Así que inténtalo. Nada más hay que tener concentración. Confíanse en ti misma, en ti mismo. Lo puedes lograr. Respira profundo. Apertura de cadera. Fuerza en la pantorrilla izquierda. Se siente luego, luego. Inhala. Exhala. Sube brazos si te es posible. Llénate de energía. Inhala. Exhala. Baja brazos poco a poco y con suavidad. Cierra pierna derecha. Cierra y baja. Flexionamos una y otra para quitar tensión. Ahora lo vamos a hacer del otro lado. A veces tenemos más equilibrio de un lado que otro. Entonces inténtalo. No te quedes en tu área de confort. Vamos a intentarlo. Inhala. Exhala. Lleva tu peso hacia el lado derecho. Enraiza bien tus dedos. Que tus deditos de los pies estén bien pegados al mar. Recuerda en la exhalación. Tú ve en qué nivel puedes estar el día de hoy. Inhala. Exhala. Postura del árbol. De equilibrio. De concentración. De confianza en ti misma, en ti mismo. Respira. Disfruta la postura. Respira. Concéntrate. No te distraigas. Si hay pensamientos, déjalos pasar. Y vuelve a concentrarte en tu respiración y en la sana en la que estás. Inhala. Exhala. Sobre los brazos. Llénate de energía en tu cuerpo. Inhala. Exhala. Deja bajar toda esta energía hacia tu cuerpo. Muy bien. Inhala. Exhala. Cierra. Con suavidad. Y baja. Flexiona una. Otra. Quita tensión. Inhala profundo. Sube. Exhala. Y ahora por la boca suelta. Quita la tensión. Nuevamente. Inhala. Exhala. Por la boca. Suelta. Suelta. Vamos a hacer una más de equilibrio. Nuevamente. Al exhalar. Llevas tu pie. Tu peso hacia el lado izquierdo. Inhala. Exhala. Y lo que vamos a hacer es. Al exhalar. Vas a subir tu pierna derecha a 90 grados. Inhala. Exhala. Sube 90 grados. Tu pie está en punta. Tus hombros están atrás y relajados. No tenses. Relaja. Espalda bien recta. No encordes. Ni siquiera cierras pecho. Abre tu pecho. Inhala. Exhala. Puedes quedarte en esta variante. Que es apertura así. Puedes tomar tu rodilla. Puedes llevar tu mano izquierda en tu cadera. O si crees que tienes más flexibilidad. Con tu índice y anular de tu mano. Toma tu dedo del pie. Tu dedo pulgar. Cierra tu candado con tu dedo pulgar de la mano. Inhala. Exhala. Abre. Respira. Concéntrate. Ten confianza en ti misma. En ti mismo. Respira profundo. Inhala. Exhala. Salimos. Relaja. Lo vamos a hacer nuevamente del mismo lado. Inhala. Exhala. Primero tu peso hacia el lado izquierdo. Subimos. Y recuerda, te puedes quedar en esta postura. Tú estás en punta. No estás en flex. Estás en punta. O inténtalo. Puedes hacer. Hasta aquí. También puede ser. O si te es posible, tener una apertura mayor. Puedes llevar tu brazo hacia arriba. Donde te sea más cómodo y más estable. Respira. Si no te llega la mano, no importa. Sube. Y la puedes tomar de aquí. Inténtalo. O te puedes quedar aquí. Respira. Inhala. Tomas aquí. Exhala. Cerramos. Flexionamos. Quitamos tensión. Vamos a hacerlo del otro lado. Inhala. Recuerda. Inhala. Exhala. Ya sabemos cuáles son nuestras variantes. Puede ser que de este lado tengamos mayor equilibrio. Entonces vamos a intentarlo. Concéntrate. Respira profundo. Tu drishti, tu mirada, es hacia enfrente. No te distraigas. Concéntrate en lo que estás haciendo. Trae tu zankalpa. Te puede ayudar. ¿Qué intención tienes para esta práctica? Respira. Cerramos. Con suavidad. Vamos. Una vez más. Inténtalo. Ten confianza. Inhala. Exhala. Concéntrate. Respira profundo. Poco a poco salimos de la postura. Relajamos. Muy bien. Poco a poco nos vamos a ir hacia abajo. Para ir relajando nuestro cuerpo. Palmas arriba. Control de abdomen. Hacia abajo, hacia abajo. Abra tus piernas a lo ancho de tu tapete. Y con sincronía con tu respiración, vas a inhalar y exhalar. Y vas a balancear de un lado a otro. Inhala y exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Tus pies hacia el lado derecho. Tu mirada hacia el lado izquierdo. Tus brazos los abres en cruz y relaja. Siente cómo se están relajando tus músculos, tu cadera. Inhala. Inhala. Respira profundo. Inhala. Exhala. Regresa al centro. Nuevamente balancea del lado izquierdo y del lado derecho. Con sincronía con tu respiración. En la exhalación, deja caer tus piernas hacia el lado izquierdo. Tus piernas pesadas hacia el lado izquierdo. Tu cabeza hacia el lado derecho. Mirada hacia tu mano. Relarca tus músculos. En la exhalación. En la exhalación. Respira profundo. Inhala. Exhala al centro. Inhala. Lleva tus rodillas hacia el pecho. Haz una presión ligera. Inhala y exhala. Ahora lleva tus manos abajo de tus corvas. Entrelaza tus dedos. Inhala. Y en la exhalación vas a hacer ligeros movimientos hacia adelante y hacia atrás. Dándole un masaje a tu columna vertebral, a tus lumbares. A la base de la columna, que es la que estuvimos trabajando. Tu primer chakra, mulabara. Estira tus piernas. Inhala. Exhala. Quedamos aquí en esta postura. Y vamos a estirar. Pierna izquierda. Pierna derecha la llevamos del lado izquierdo. Inhala. Brazo izquierdo arriba. Inhala. Exhala. Abraza tu pierna derecha. Bien flexor que está estirado. Y giramos hacia el lado derecho. Respira profundo. Mirada por arriba de tu hombro derecho. Inhala. Inhala. Exhala. Salimos de la postura. Con suavidad quitamos nuestro pie derecho. Hacemos flexiones. Ahora vamos a flexionar. Pie izquierdo. Inhala. Exhala. Pie izquierdo. Cruza tu pie derecho. Brazo derecho arriba. Inhala. Exhala. Hacia el lado izquierdo. No encordes la espalda. Abre. Abre tu pecho. Tu brazo lo más pegado a tu glúteo. Para que estire más tu espalda. Pie derecho en flex. Inhala. Exhala. Salimos de la postura. Con suavidad. No hay prisa. Y ahora nuevamente con control bajamos. Estira pierna izquierda. Estira pierna derecha. Vamos a entrar a Shavasana. La postura del muerto. Brazos hacia atrás. Tus hombros hacia atrás. Palmas hacia arriba. Es tu relajación profunda. Tu cuerpo pesado hacia el piso. Hacia la tierra. Suéltalo. Suelta todas las tensiones. Relaja tu entreseco. Relaja tu frente. Relaja tu cabeza. Relaja tu mandíbula. Respira profundo. En cada exhalación suelta la tensión que hayas generado o que tengas. Es momento de relajarnos. Esta postura es la más importante de toda nuestra práctica. Ya que el cuerpo absorbe cada beneficio de las Shavasanas que hayas. Es aquí donde nuestro primer chakra, como la dada, se va fortaleciendo, se va energizando. Y como fuente de energía, a partir de nuestra base de la columna, va llevando esa energía a todos nuestros canales del cuerpo. Estar haciendo una energía y luminidad en todo tu cuerpo para que estés perfectamente durante todo el día, muy radiante. Entonces deja que tu cuerpo absorba los beneficios. Respira profundo. Es momento para que te regales una sonrisa, tanto interna como externa. Estudiendo. Respira. Poco a poco, ve despertando tu cuerpo, moviendo los dedos de tus manos, de tus piezas. Con suavidad, girando tu cuello de un lado hacia el otro. Mueve tus muñecas. Haz los movimientos que te sigas de fuerte. Estírate como si te acabaras de levantar. Después genera un bosque. Flexiona tu rodilla. Muévelas. Toma tus rodillas y llévalas hacia tu pecho. Balanceate de un lado a otro. Con suavidad. Y cuando estés lista, listo, deja caer tu cuerpo hacia el lado derecho, llegando a una postura fetal. Cierra tus ojos y respira profundo. Respira. Inhala. Inhala. Exhala. Estila tu pierna izquierda. Y poco a poco, ve llegando a la postura fácil. Sukha sana. Cierra tus ojos. Inhala. Abrazos arriba. Exhala. al Jalimudra. Tu barbilla ligeramente hacia abajo para agradecerle a tu cuerpo por hacer estas posturas, estas asanas, por haberte dedicado este tiempo a ti misma, a ti mismo. Trae a tu mente la intención que pusiste al inicio de tu clase, respira profundo y para cerrar nuestra práctica vamos a cantar el mantra Shanti tres veces que significa paz. Inhala, Shanti, Shanti, Shanti. Lleva tus manos en el entreseco. Namaste. Muchas gracias por haber estado conmigo, de verdad espero que sientan diferente su cuerpo, que les haya dado beneficios, ahí coméntenme cómo se sienten y bueno la dirección general del deporte universitario así como el staff que está aquí con nosotros les deseamos feliz navidad, que la pasen muy bien con su familia, feliz navidad también al staff, muchas gracias por estar aquí y de verdad disfruten estos momentos con su familia y namaste.